Hola niños, soy Cukín, hola, mirad estoy en una montaña de sal, aquí subido, fijaros, ¿sabéis que la sal es el único mineral que se come? Sí, es eso blanco que se echa a la comida. No, 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 Peque, eso es azúcar, lo que se echa para hacer los postres es azúcar y está dulce, Sin embargo, esto está salado como el agua del mar, ¿sí? ¿Sabéis por qué es tan importante? Pues veréis, es que antes no había neveras y para conservar la comida, para conservar la carne o el pescado, se utilizaba la sal. Se dieron cuenta, se dieron cuenta y esto era muy importante. ¡Oh, menudas rutas de la sal! Menudo importante que era para el comercio, incluso la utilizaban como moneda. Claro, fijaros, ya en China y en Roma a los legionarios ya le daban como parte de su suelo una cantidad así de sal para que conservaran su comida y de ahí viene la palabra salario. ¡Anda! ¡Qué importante, ¿verdad? Ay, a mí me gusta mucho saber de dónde vienen las palabras. Sí, a lo mejor había algún mayor por ahí que tampoco lo sabía. Pues se lo podéis decir, ya veréis. Pues sí, de ahí viene la palabra salario, como os decía. Y todavía se puede ver. Mira, cuando vayáis al supermercado, le decís a los mayores que os lleven a la parte de pescadería. Y ahí vais ahí y preguntáis por el bacalao. Y seguro que todavía tienen ahí una parte de bacalao así conservado en sal. Sí, está todo lleno de sal como esto. Y también, ¿sabéis qué? En España hay un producto típicamente español que en su proceso de curación se necesita mucha sal, mucha sal, mucha sal. Y yo lo tengo aquí en mi montaña de sal. ¿Queréis que miremos con la pala y lo saquemos para que lo veáis? ¿Sí? Venga, vamos a ver, vamos a ver. Está por aquí, ya veréis. Sí, está aquí escondido, está aquí escondido, que se estaba curando, pero vamos a sacarlo. Mira, ya asoma por aquí, ¿lo veis? ¿Lo veis por aquí? Mira, aquí, aquí. ¡Ay! Cooking, 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 cooking. A ver quién la adivina. A ver qué producto es. Sí, muy bien. El jamón. Jamón, sí, el jamón, pero lo vamos a poner para allá porque, ¡ay! A mí me encanta el jamón, ¿vale? Pues, mirad, chicos, además de para conservar los alimentos, la sal sirve para potenciar el sabor de las comidas y por eso la tenemos aquí en el salero, pero cuidado con el salero, que no podemos darle mucha alegría al salero porque no podemos acostumbrarnos a comer con mucha sal, porque si no, se nos pone la tensión por las nubes, ¡ay! Y luego andamos como locos, como una motoreta por ahí, ¿no? Así que tenemos que utilizar otros trucos para potenciar el sabor de las comidas. Por ejemplo, podemos echar a la comida limón o especias o hierbas aromáticas o vinagre. Bueno, pues hay mil trucos, hay mil trucos, pero no, no echéis mucha sal, que no es muy bueno echar mucha sal, ¿no? Eso no. Y claro, pues, pues, fijaros que la sal que echamos a la comida es así finita, ¿verdad? Para que salga por esos agujeritos, pero esta otra sal, mirad, mirad cómo es. Está un poco sucia toda, ¿verdad? Y esta es muy grande, mirad, son así como cristalitos, como piedrecitas, ¿para qué será esta sal? ¿Alguien lo sabe? A ver, no escucha nada. Ah, sí, sí, mira, ahí hay un niño que lo sabe, a ver, muy bien, oh, qué listos. Pues sí, pues sí, en invierno, cuando dicen en el telediario, esta noche bajan las temperaturas, va a nevar o va a helar, veis que salen los camiones y van echando por las calles o por las carreteras sal, ¿verdad? Claro, eso es para que el día siguiente no esté todo lleno de hielo, no esté todo lleno de nieve y no vayamos resbalando por ahí, porque después hay unos accidentes, hay unos accidentes que, ¿para qué? ¿Sabéis lo que le pasó a un amigo mío, a un cien pies? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Menudo resbalón pegó! Sí, se resbaló con el hielo y partió trece patas de la misma caída. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, aquel día! ¡Ay, la que preparó! ¡Ay, madre! Trece patas de la misma caída. Fue terrible, fue terrible aquello. Pero, ¿de dónde sale esta sal, chicos? ¿De dónde sacamos la sal? ¿Se fabrica la sal? Pues hay un sitio donde ya está la sal fabricada, ya está ahí hecha, sí. Y además no se acaba nunca. ¿De dónde? ¿De dónde la sacamos? A ver... ¡Sí! ¡Del mar! El agua del mar es salada, solamente tenemos que ir y cogerla, pero claro, está en el agua, no está así como esta. Pero hay un truco. Pero, mirad, podéis hacer vosotros además un experimento. Vais con un platito, cogeis un poquito de agua del mar y la dejáis ahí al solete. Y con el calor el agua se va a evaporar y va a desaparecer. ¿Y qué queda en el plato? ¡Ah! Pues queda la sal. Y si tocáis con el dedito y luego os lleváis el dedito a la boca, ahí está la sal, está salado. ¿Sí? Sí, sí. Pues eso, ahí, en grandes proporciones, pues mirad que de sal sale. ¡Eh! Todo esto. Y también hay minas de sal, aquí en España. Sí, hay minas de sal, por ejemplo, en Cabezón de la Sal, en Cantabria, y también hay en Úbeda y en Cardona. Y bueno, pues yo creo que os he dicho lo más importante de la sal. Os he dicho de dónde se obtiene fundamentalmente la sal. Y os he dicho para qué se utiliza, os he dicho lo de la palabra salario y os he enseñado mi jamón, que ese estaba en proceso de curación, pero tengo otros que ya están curados y ahora mismo me voy a comer una tapichuela. ¡Hasta otro día, cuquines! Me gusta el cazurrín. Me gusta el cazurrín.